¿Y por qué al final declaró usted a favor de Cascos? Dice que cree que es el mejor, pero ¿por qué sale usted públicamente? Es muy fácil, vamos a ver, yo salgo públicamente en favor de Cascos por dos razones. Primero, quiero aclarar que no es la primera vez que salgo en favor de Cascos. Antes de ser concejal, ya en el 2006, hice una carta que tuvo una cierta trascendencia también, una carta abierta a Francisco Álvarez Cascos, para que él se animara a ser el candidato del Partido Popular en las elecciones del 2007. Estoy haciendo algo que ya hice en el 2006, hace cuatro años. ¿Por qué Cascos? Mire, aquellos que están contra la candidatura de Cascos dentro del Partido Popular y dicen que él nunca ganó unas elecciones, saben que mienten. Cascos en el año 2000, en las elecciones generales del 2000, ganó las elecciones en Asturias, las ganó con 10 puntos de diferencia sobre el Partido Socialista y con 60.000 votos de diferencia. Es decir, ganó con una brecha de 60.000 votos y de 10 puntos. Cuando Gavino de Lorenzo se presenta a las elecciones generales hace dos años, pierde frente al Partido Socialista por 40.000 votos de diferencia y por 6 puntos. Es decir, entre Cascos y Gavino de Lorenzo hay 100.000 votos de diferencia y 16 puntos en la brecha que separa al Partido Socialista y al Partido Popular. Los partidos como el nuestro están para ganar elecciones y una opción que tenga Cascos como eje y como motor tiene esa diferencia positiva frente al Partido Socialista. Una que esté instrumentada por Gavino de Lorenzo es una candidatura perdedora porque Gavino fuera de Oviedo no funciona. Gavino de Lorenzo, usted le ha dicho cuando ha hecho las primeras de una rueda de prensa, cuando le habían tomado medidas de depuración, y fue el titular que no te tengo miedo, Gavino. Y sin embargo, Gavino de Lorenzo, en la primera ocasión que estuvo ante los micrófonos, dijo, señorías Cachero, bueno, pues no me tiene miedo, pero es que me tiene pavor. Bueno, es una manera de salir del alcalde de la situación. Lo cierto es que yo dos horas antes de la destitución estuve en una junta de gobierno y Gavino no se animó a decirme nada. Él no estuvo en la reunión en la que se me destituyó y él no estuvo en el último pleno tampoco, ni ha hablado conmigo. Yo no le tengo ningún miedo a, francamente, no le tengo ningún miedo a Gavino de Lorenzo. Estoy muy tranquilo con los años que llevo en el ayuntamiento, con la limpieza de mi gestión y estoy muy tranquilo, sobre todo, con mis convicciones. Yo no tengo, afortunadamente, independencia personal y eso me permite poder defender aquello que creo que es lo mejor para el Partido Popular, para Oviedo o para Asturias, sin ningún tipo de imposición. Y en este caso hay la pretensión de una imposición clara de que haya una oposición a la candidatura de Álvarez Casos cuando todo el mundo en la calle nos está diciendo oye, que Gavino se equivoca, que estáis equivocados, que Casos tiene que ser el candidato. Dejo más cosas, amigo, de usted. Entre otras cosas, yo no sé si se ha referido exactamente a usted, también, o a Carmen Manjón, concejala de Partido Popular, que unos días después de usted también hizo un posicionamiento a favor de Álvarez Casos, o quizá por los dos. Les dejo que está bien que hagan cartas a los periódicos porque hasta ahora parecía que eran ágrafos. Bueno, eso es muy letrado. Bueno, me hace gracia que pueda decir alguien de mí que soy ágrafo cuando habré escrito en prensa no menos de 400 artículos. Yo le puedo decir que, desde luego, no soy ni ágrafo ni tampoco ígrafo. Y no sé si todos puedan decir lo mismo, incluido el alcalde. ¿Igrafo? A mí me suena casi a una empresa. Yo vuelvo a decir lo mismo. Ni soy ágrafo ni soy ígrafo. En el grupo municipal de PP, 17 concejales, todo el mundo cierra absolutamente filas, ya con su pensamiento, con Gabino Lorenzo. O digamos que hay un margen para pensamiento distinto, diferente, para querer compaginar cascos con Gabino. Este me vale para la autonomía, este para el ayuntamiento. De momento me callo. Vamos a ver, quienes están discutiendo la posibilidad de que Casco sea candidato, están en algunas ocasiones vulnerando las reglas internas del juego del Partido Popular, incluido la posibilidad de un debate sobre quién debe ser el candidato. Y eso es lo que está motivando la crispación y los enfrentamientos que tenemos dentro del partido. Es decir, está siendo muy difícil discutir en los órganos del partido quién puede ser o quién debe ser el mejor candidato. Los estatutos del Partido Popular dicen que cualquier militante puede ser candidato a cualquier cosa. Eso lo recogen los estatutos. Y los estatutos también recogen el derecho de los militantes a opinar sobre esa cuestión. Y esos dos derechos, el primero, a Casco se le discute. Su derecho es el candidato. Y el segundo, que es el derecho de los militantes a opinar, está teniendo ciertas limitaciones en algunos ámbitos. Y en Oviedo, eso es obvio, porque la Junta Local, que es donde deberían al menos debatirse o comentarse esta circunstancia, lleva sin reunirse tres años. Yo decía, vamos a ver, dicho más directamente, concejales del grupo del PP, de alguna forma discreta o personal, le dicen a usted que tiene razón, o sienten que a usted tomen esa medida que han tomado respecto a las funciones que tenía, o todos completamente cierran filas, o todos no quieren ir y hablar. La inmensa mayoría de los ciudadanos que me encuentro en la calle, de los militantes y simpatizantes del Partido Popular, y también muchos concejales, me han expresado primero su convicción de que Casco es el mejor candidato, y también su convicción de que a mí se me ha hecho una marranada, como decía mi madre. Las dos cosas me las han dicho. Yo, con los años que tengo, puedo entender que algunas personas se vean al borde del abismo cuando se sienten presionadas, pero bueno, también, yo quisiera recordarles a algunos también la frase de Franklin, que quien renuncia a una libertad esencial por una seguridad transitoria no es merecedor ni de la libertad ni de la seguridad. Y deberíamos de, a veces, tener un poco más de valor cívico, porque creo que esa es una de las cuestiones que defiende, en realidad, un partido liberal y de centro derecha como el nuestro, la posibilidad de que se puedan expresar con libertad las opiniones, y sobre todo las opiniones en un marco interno como este, porque yo estoy defendiendo como candidato, no estoy defendiendo como candidato a Lenin, estoy defendiendo como candidato a Francisco Álvarez Cascos, que fue el secretario general del Partido Popular, que articuló el partido para que pudiera ganar las elecciones, y llevó por primera vez al Partido Popular y al centro derecha español, al gobierno de forma democrática, y a alguien que fue vicepresidente del gobierno y ministro, sentándose en el Consejo de Ministros con el señor, que es ahora el presidente y el líder del Partido Popular, y que seguramente será el próximo presidente del gobierno español. Vamos a ver, hay un choque en la opinión pública obetense, en la afinidad y preferencias por Gabino Lorenzo de siempre, y al verlo enfrentado a Cascos, hay un malestar. Lo hay, lo hay, lo hay, y a mí me preocupa, porque eso puede pasarnos factura electoralmente. Esta situación en la que estamos es una situación que no gusta al electorado, que no gusta a la sociedad, pero es que particularmente en Oviedo, la sensación entre los votantes del Partido Popular es que no entienden nada y que están disgustados con la opción de tratar de cerrar la puerta a una candidatura de Cascos, de tratar de cerrar la puerta a una candidatura ganadora en las elecciones de mayo. Muchas gracias. Yo la parte en la que más me está afectando me estoy defendiendo también en donde tengo que defenderme. Yo creo en el Estado de Derecho, con lo cual ya he tomado las medidas necesarias desde el punto de vista judicial, pero creo también en el Partido Popular. Creo, he pedido amparo al Partido Popular, yo estoy convencido de que el Partido Popular es un partido donde caben todas las opiniones. Yo el primer militante que conocí del Partido Popular fue mi padre, y mi padre ya falleció, pero sigue siendo el militante popular al que más admiro, porque yo estuve con él en un ayuntamiento como concejal los dos, él en el Partido Popular, yo estaba enfrente en aquel momento, fue hace muchos años, y con él aprendí la tolerancia, porque yo estaba viviendo en su casa y era concejal de un partido distinto al del Partido Popular. Me sorprende que el Partido Popular del año 2010, en el que estoy yo, en Oviedo, no tenga interiorizado ese valor de la tolerancia que me enseñó mi padre, que fue uno de los fundadores de Alianza Popular en Asturias. Bueno, pues que la practiquen todos, esa tolerancia. Muchísimas gracias.